¡Apa! Invitados caballeros Acercarles a las amitas, a las mujeres, a su compañía A su enamorada Se acerca el 14 de febrero Amor, 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 amor ¡Juby! ¡Juby! Hace tiempo que ando buscando A mi amada, a mi amada El tiempo se hace una mañana Y no sé nada, y no sé nada Nos dice que nadie lo pide A la capital, que será de mí Pobrecita de Churila Como ya sabía que ya va a morir Y si nadie Dígale que la quiero ver Desde que sé de donde esté Del cine ya yo moriré Y si la ve Dígale que la quiero ver Que regrese de donde esté Que sin ella yo moriré ¡Justo! 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 ¡Dígame encuentras, mami! ¡No sé dónde estás! Pejuitos de mañana en que dormiste ¡Juego! Podrícita, pinkolita Hace tiempo que ando buscando a mi amada, a mi amada En mi casa se fue una mañana y no se nada, y no se nada No dice que la vieron ir a la gatita que será de mí Pobrecita Lucho, díjala, ya va a sufrir, yo voy a morir Y síganme, díganme que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Sí, síganme, díganme que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Y síganme, díganme que la quiero ver Que regrese de donde esté, que sin ella yo moriré Con sufrir, con sufrir, con sufrir Y síganme, díganme, díganme que la quiero ver